Cuando una empresa tiene que enfrentarse a una ola de despidos, puede pasar que se afecte su reputación. De ese tema vamos a hablar hoy con Catalina Carvajal, que es gerente de cuentas en Publicize, que nos va a explicar qué es lo que está pasando, por qué la ola de despidos y sobre todo cómo gestionar la reputación. Así que, Catalina, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Inicialmente hablemos de ese contexto, por qué se está dando esa ola de despidos en la CestarApp. Hola, Juan Carlos. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, lo que estamos viendo es una situación muy lamentable. Hay miles de empresas del sector de tecnología que están realizando olas de despidos donde cientos de personas han perdido sus trabajos. Hemos visto en Silicon Valley empresas como Google, Meta, Microsoft, Amazon despedir a más de 70 mil personas. Y bueno, en Latam también empresas muy emblemáticas del sector de la tecnología han despedido a cientos de personas. Algunos de los factores que han influenciado esta decisión son como factores socioeconómicos, la recesión que estamos viviendo en algunos lugares. Y bueno, también hay dificultad para levantar fondos, presión de los inversionistas y algunas decisiones malas que han tomado algunas empresas como la sobrecontratación excesiva que se dio muchísimo en la pandemia. Bueno, miremos qué es lo que puede pasar cuando hay una ola de despidos. ¿Cuál es el riesgo sobre la reputación de esas empresas, tanto en el mediano como en el largo plazo? Sí, claro. Te voy a dar un ejemplo de algo que pasó que fue con Salesforce. Salesforce, las empresas de tech han tratado de vender esta idea de que son una familia donde toda la gente es muy unida y esa es la imagen que ellos tratan de vender, ¿cierto? Inclusive usa muchísimo la palabra ohana para representar como su cultura los valores que ellos tienen, donde son una familia unida, donde sus empleados tienen relaciones estrechas entre ellos, con la empresa, con los clientes. Entonces, cuando Salesforce despidió a más de 8000 personas en enero, febrero, pues estos despidos y esas acciones no reflejaban esta imagen y este mensaje que ellos han vendido al mundo y a los medios. Y ahí es donde empezamos a ver un poquito cómo afecta el mensaje que tú estás vendiendo y si no está alineado con las acciones que tú estás tomando, pues cómo los medios van a aprovechar esto y mostrar pues que no hay como una conexión, ¿cierto? Cuando Salesforce envió un memo a sus empleados pidiéndoles que tuvieran como compasión y amor por las personas que se habían ido y la familia que se había ido, ¿cierto? Pues la noticia se convirtió en de Salesforce despide a 8000 empleados, pasó a ser Salesforce sigue tratando de vender esta imagen de familia mientras despide a 8000 empleados. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que tu imagen y tus acciones y tu mensaje tiene que estar muy alineado y ser coherente porque si no los medios de comunicación van a usar esto y pues esto va a perjudicar tu reputación. Bien, hablemos ahora de lo que tiene que ver con las relaciones públicas porque se plantea como una alternativa para hacer un manejo mucho más asertivo en este tipo de situaciones y sobre todo cuidar la reputación de la compañía. Sí, pues en una ola de despidos y ante toda crisis tu reputación como empresa va a estar en juego, ¿cierto? Va a estar en juego ante tus empleados, tus candidatos en el futuro, los medios de comunicación, inclusive inversionistas, ¿cierto? Y pues es inevitable que en una ola de despidos, en una crisis, pues la cultura de tu empresa no se vea afectada, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno tener una buena estrategia de comunicación para manejar esa incertidumbre que hay dentro de tu empresa en este momento y pues incrementar la confianza que los empleados tienen. Entonces, para esto es muy importante como tener una narrativa clara y un mensaje claro del cual vas a comunicar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Escoger muy bien las palabras que vas a usar en este mensaje donde estás comunicando la ola de despidos y escoger muy bien quién va a comunicar este mensaje. Entonces, no es lo mismo que te despida una persona de recursos humanos que de pronto es un poquito ajena a ti, que no te conoce, a que tu manager se tome el tiempo de explicarte esta decisión y lo que está pasando o a que el CEO haga una llamada con toda la empresa y explique la situación y le dé un poquito más de esperanza a los empleados y a las personas que las emociones se están yendo. Bueno, hablemos sobre ese papel específico de las relaciones públicas y si tiene que ver solo con públicos externos, si también hay acciones que tengan que ver con públicos internos y sobre todo a qué labores está orientada ese acompañamiento que hace la agencia para disminuir el riesgo sobre la reputación. Bueno, ante los medios en una situación de crisis, en una situación de despidos, pues la percepción de los medios va a ser de que en tu empresa hay un poco de inestabilidad, ¿cierto? Algo no está yendo bien. Entonces, ahí tienes que manejar esa comunicación con ellos para ayudar a que la percepción no sea tan mala, ¿cierto? Porque igual ellos van a comunicar la noticia de lo que está pasando. Pero si tú comunicaste bien ese mensaje, manejaste los despidos de la mejor forma posible, pues los periodistas van a contar la noticia de una mejor forma que no va a afectar tanto tu reputación. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que hoy en día y las redes sociales y en especialmente en TikTok, muchísimos de sus empleados seguramente van a acudir a TikTok a contar su experiencia, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante el mensaje y cómo comunicas la ola de despidos, porque es muy diferente que tus empleados vayan a TikTok y cuenten la experiencia tan horrible que tuvieron con tu empresa, ¿cierto? O que vayan a TikTok y cuenten, ok, me despidieron, ha sido algo muy triste, pero la empresa lo manejó de la mejor forma posible. Hablemos ahora de cómo cuidar el ambiente laboral desde el acompañamiento de relaciones públicas, porque ya sabemos que cuando hay despidos, pues también se genera incertidumbre en la gente que permanece. Y además hay que gestionar la retención de ese talento que se va a quedar. Y cómo hacer que esa experiencia sea buena en medio de que estoy viendo salir a otros compañeros. Hablemos de eso, Catalina. Sí, entonces cuando hay ola de despidos, pues los compañeros que se quedan, obviamente la moral va a ser muy baja, ¿cierto? La confianza en la empresa, pues casi no hay confianza. Es muy difícil que crean lo que, las cosas que les estás diciendo y que las cosas van a cambiar y que pronto su empleo va a ser estable. Entonces es muy importante el mensaje que vas a transmitir tanto internamente como externamente. Entonces, en el momento que estás haciendo la ola de despidos, es muy importante comunicar a los managers de la decisión que se está tomando, preparar a estos managers con todas las herramientas y con todo el mensaje que ellos van a necesitar y que ellos tengan acceso a toda la información, las razones, los motivos, los beneficios, la compensación que se va a dar y cómo se va a ayudar a los afectados por esta noticia. Otro factor muy importante es el mensaje que le vas a dar a las personas que se están yendo, a las personas que se quedan y cómo vas a construir ese mensaje, ¿cierto? Entonces, algo que pasa mucho es que las empresas en una crisis tratan de darle un giro positivo a la noticia. Entonces es, bueno, estamos despidiendo a cientos de personas, pero esto nos va a ayudar a mejorar nuestra performance. O estamos despidiendo a cientos de personas, pero esto nos va a ayudar a alcanzar a nuestras metas el próximo año, ¿cierto? Pero la realidad es que si estás haciendo esos despidos es porque en algo falló la empresa. Y esto es muy clave en comunicaciones y en el mensaje. Y es que cuando hay un momento de crisis, tú debes asumir la responsabilidad, ¿cierto? Y esto es lo que las personas quieren escuchar y lo que las personas que se quedan dentro de tu empresa quieren escuchar y los que se fueron también, ¿cierto? Asumir la responsabilidad de, en vez de decir, estamos despidiendo, pero vamos a salir adelante en un futuro, no. Tienes que decir, fallamos a alcanzar nuestras metas y la única forma de salir adelante es dejar ir a personas talentosas y pues esto nos duele como empresa, ¿cierto? Entonces, pues, reconocer como este daño, pedir perdón, explicar cómo se tomó la decisión y cómo se va a compensar a las personas afectadas, pero también cómo vas a realizar un cambio en la empresa. Y, bueno, algo muy importante que me gustaría recalcar es que, obviamente, las palabras no son nada si no están acompañadas de acciones, ¿cierto? Entonces, para tú mantener una buena reputación ante tus empleados y ante los medios de comunicación, tus acciones siempre tienen que estar conectadas a tu mensaje. Si tú estás dando un mensaje de esperanza, por así decirlo, ¿cierto? de para que las personas vuelvan a confiar en tu empresa, pero tus acciones no están siguiendo este mensaje, pues, tu imagen ante las otras personas se va a perjudicar aún más. Bueno, Catalina, eso me queda absolutamente claro y me parece que es un punto para destacar el hecho de que siempre hay que asumir la responsabilidad, saber decir, me equivoqué, y eso decirlo no solamente al público interno, sino a la gente de afuera y a los propios medios de comunicación. Ahora viene el tema de que, bueno, una ola de despidos puede ser, lo desca a algo que es coyuntural, a una situación específica, que no solamente puede ser responsabilidad mía, sino que también tiene que ver con temas de mercado, con temas de competencia. Sin embargo, hay algo que es más trascendental en la compañía, que es lo que tiene que ver con ese propósito superior, esa visión que se tiene, esos valores, esos principios, esa cultura. Entonces, yo me imagino que eso también hay que saber comunicarlo, aún en las situaciones de crisis. Sí, Juan Carlos, hay algo que pues la gente dice mucho, y es que en las situaciones difíciles es cuando tú conoces la verdadera personalidad de alguien, ¿cierto? Y esto mismo pasa en las empresas, en una situación difícil de crisis, es donde en verdad ves cuáles son las empresas que son siempre fieles a sus valores y a su cultura, y van a tomar decisiones linkeadas a este valor y a esa cultura que ellos han construido y han mostrado al público, o cuáles son las empresas que se les olvida esto completamente en una crisis, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás en una crisis con empresa, estás en la mira y en la lupa de los periodistas, ¿cierto? Cada decisión que tú tomes, cómo muestres su cultura, cómo muestres tus valores, esto va a ayudar o perjudicar tu reputación. Te puedo dar un ejemplo, cuando hubo esta ola de despidos en febrero, después al mes muchos de estos startups comunicaron la noticia de que habían tenido un récord de ingresos, lo cual podría ser una noticia muy positiva, ¿cierto? Tener un récord de ingresos en esta economía, pero claramente los periodistas no iban a hablar de esto en una forma positiva, porque hace un mes había despedido a miles de personas, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tus valores y los valores de tu empresa que tú comuniques al público van a afectar positivamente o negativamente la percepción que los periodistas tengan de tu empresa. ¿Y cómo van a hablar de tus noticias? En un momento de una crisis o cuando salgas de una crisis y tengas noticias positivas en un futuro, pues a ellos no se les va a olvidar esas acciones que has tomado en el pasado, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante tú construir una buena cultura empresarial, tener unos buenos valores, saber cómo mostrarlos, porque eso va a ayudar como a ayudarte a crear esa narrativa y posicionar tu empresa y diferenciarla de los competidores, ¿cierto? Pero si esta narrativa no está alineada a tus acciones, pues en un futuro, cuando hay una crisis, eso va a salir al público y tu percepción y la forma como te va a ver las personas y los periodistas, pues no va a ser la correcta. Finalmente, Catalina, mira, cuando hay una ola de despidos, yo creo que eso genera no solo incertidumbre, sino también desconfianza, porque si hay nuevos talentos, ya no van a tener esa empresa como referente para ir a trabajar. Qué bueno que desde las relaciones públicas nos cuentes cómo manejar esa situación, para que a pesar de que en un momento tuve que despedir personas, no deje de ser atractivo para nuevos talentos. Claro. Muchísimos candidatos hoy en día hacen demasiado investigación antes de entrar a una compañía, ¿cierto? Cómo es la empresa, cuáles son sus valores, qué ha pasado con esta empresa anteriormente. Acuden a sitios como Glassdoor para ver reviews que está diciendo en la empresa cuál ha sido la experiencia de las personas dentro de esa empresa. Ven comentarios en LinkedIn, hablan con empleados de la empresa, ¿cierto? Entonces, es muy difícil esconder las cosas que han pasado en la empresa hoy en día, especialmente también con las redes sociales, ¿cierto? Entonces, si tú quieres tener una buena marca, que las personas vean a tu empresa como un buen lugar donde trabajar, es muy importante cuidar estos sitios. En Glassdoor, tú como empleador puedes estar monitoreando qué están diciendo de ti, pero también responder las inquietudes que los candidatos tienen, que las personas que están trabajando de tu empresa están diciendo en este medio y también las personas que se han ido ahí. Puedes monitorear, ¿cierto? Qué están diciendo sobre tu empresa como un buen empleador. Y otra cosa es que, bueno, en la industria de tech, hemos visto olas de despidos desde la que empezó la pandemia, ¿cierto? Y las que tuvimos hace unos meses seguramente no van a ser las últimas. Tech es una industria difícil y, pues, muy cambiante y no muy estable, ¿cierto? Entonces, seguramente vamos a seguir viendo despidos. Entonces, es muy importante tú cómo manejas estos despidos, porque en el futuro los candidatos que ya están acostumbrados a que hay despidos van a tomar la decisión dependiendo de quién manejó mejor estos despidos, ¿cierto? Si yo entro en una empresa y por algún motivo hay una ola de otros, ¿cómo me van a tratar a mí, cierto? Y van a usar de referente cómo manejaron las cosas anteriormente, en la ola anterior de despidos. Catalina, de verdad que es un gusto aprender mucho de ti y de la gente de Publisize sobre este tema de las relaciones públicas. Cuéntanos, danos un breve contexto ya para terminar sobre lo que es Publisize. Bueno, Publisize es una agencia de relaciones públicas. Nosotros nos enfocamos en startups de tecnología en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y, pues, ayudamos a que tu empresa cree esa marca, cree esa visibilidad, y, sobre todo, que haga esas conexiones con los medios de su industria y con los periodistas para que, pues, hablen de tu empresa, se den a conocer y puedas construir esas relaciones con estos influencers de la industria, por así decirlo. Catalina, muchísimas gracias y un saludo para todo el equipo directivo de Publisize. Gracias, Juan Carlos, por el espacio. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video